Los cantagalleros debían desplazarse a otros municipios para denunciar los hechos que venían afectándolos, desplazamientos que en muchos casos llevaban a que las personas se abstuvieran de hacerlo por los altos costos. Ahora, con este nuevo punto de atención de la Fiscalía, la población al sur de Bolívar podrá acceder con mayor facilidad a la justicia. Agradecer a la doctora Fabiola Pritchett, a todo su equipo de trabajo, a la estación de policía, a la policía, al ejército, a todas las personas que están presentes. Realmente es una estrategia que veníamos nosotros implementando, que venía implementando con esta Administración de Seguridad Ciudadana. Logramos tener este convenio con la Fiscalía. Como le decía la doctora Fabiola, va a ser de mucha ayuda para la comunidad. Esto realmente es para la comunidad. Va a ayudar a que tengamos una atención personalizada, por decirlo así. Va a ayudar mucho a los procesos que se llevan tanto con la policía, con el ejército, con el inspector de policía. Van a agilizar esos procesos. Como le decía la doctora, pues ya las personas no van a tener que salir del municipio para ir a colocar una denuncia, sino que aquí mismo van a poder tener la atención. Es un parque que queda enfrente del malecón, una calle primero del municipio, está en una zona central que es de fácil acceso, no solamente para atención del casco urbano, sino también de todas las veredas. Es importante señalar que en este punto de atención se recibirán denuncias de hurto, estafa, abuso de confianza, injuria, calumnia, lesiones personales, falsedad del documento público, maltrato animal, abuso de autoridad, constreñimiento, daño en bien ajeno. Igualmente la Comisaría de Familia seguirá atendiendo las denuncias de delitos sexuales y violencia intrafamiliar como lo ha hecho hasta ahora. Celebramos la inauguración de la creación del punto de atención de Fiscalía. El señor Fiscal General de la Nación, el doctor Francisco Barbosa Delgado, a través del Direccionamiento Estratégico 2020-2034, en su estrategia de que la Fiscalía pueda estar en todo el territorio nacional, se crean estos puntos de atención para atender a la comunidad, para atender a las víctimas. Unos puntos donde se van a recibir las denuncias, pero además se van a orientar a las comunidades. Aplaudimos al municipio de Cantagallo Bolívar, a la alcaldía municipal y a todo el equipo de trabajo que apuntó a la marcha de este punto de atención de Fiscalía. Porque de esa manera no tendrán que acudir a otras capitales distantes, donde la comunidad de Cantagallo va a poder ser atendida aquí, en su territorio, en su municipio. Por más de 28 años de creación del municipio de Cantagallo Bolívar, jamás había encontrado con una atención de la Fiscalía, con un punto, con un espacio donde se dio un enlace más cercano a la comunidad, la institucionalidad. Y por eso, hoy celebramos esta creación. Los interesados en acudir a los servicios prestados en este punto de atención podrán hacerlo de lunes a viernes entre las 8 y las 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. La Fiscalía se encuentra ubicada en la calle Primera, frente al malecón. La Fiscalía se encuentra ubicada en la calle Primera, frente al malecón. La Fiscalía se encuentra ubicada en la calle Primera, frente al malecón. Gracias por ver el video.